Así como siempre me interesó, digamos, distintas facetas dentro de la música, como puede ser desde producir a otros artistas, a hacer mis propios discos, a tocar en una banda como toco hoy en día con Bajo Mundo, a hacer música de películas, entonces me parecía que lo de los videojuegos era una oportunidad más de mostrar mi creatividad dentro de la música de una manera diferente. Creo que también lo que me terminó de convencer fue el juego en sí, o sea, la visión, que en este caso hay que darle el crédito que merece de Neil Druckmann, que es la persona que creó y que escribió el juego y es el director del juego, y que era, creo, fan de mi trabajo en las películas, y que creo que para un juego que es un juego atípico, y si bien tiene muchas cosas que, porque bueno, la gente que está en ese mundo de los juegos conoce bien que son cosas características de los videojuegos, como temas de survival, combat, esas cosas, este juego tiene como una capa más que es sumamente importante y que tiene que ver con el peso que tiene la historia y la forma en que, digamos, desarrolla los personajes y la narrativa que tiene, que me parece que produce una relación mucho más emotiva con el que juega, que cualquier otro juego. Entonces, digamos, todo eso fue lo que me convenció también para subirme al proyecto.